¡Kiwinautas! Hay gente que odia el calor, como yo. Y hay quienes que no odian el frío, pero este hombre vive en frío y no le molesta. Wim Hof es el deportista que resiste tanto el frío que puede correr descalzo sobre nieve. Él mismo se define como un atleta extremo, porque su cuerpo puede resistir bajas temperaturas, por lo cual le han llamado Iceman. Es un buen apodo, es un buen apodo. Incluso la resistencia al frío de Iceman se ha traducido en 21 Record Guinness. El deportista aseguró que su legendaria resistencia al frío se debe a un método que ha desarrollado que implica respirar de una manera específica para entrar en un estado de hiperventilación inducida. Incluso vende su libro explicando el método e imparte conferencias sobre el tema. Y porque obviamente no es normal, científicos decidieron investigar por qué su cuerpo es tan resistente. Los investigadores diseñaron un traje especial capaz de bajar la temperatura del cuerpo del atleta hasta niveles de hipotermia bombeando con agua fría. Con el traje puesto, inducieron a Hof en un escáner de resonancia magnética para examinar cómo se comporta su cerebro y sus signos vitales. También examinaron a Hof permitiéndole hacer ejercicios de respiración. Después sin hacerlos y compararon los dos resultados en un grupo de voluntarios que se sometieron al mismo test. Lo primero que descubrieron es que el cuerpo de Hof no se enfría igual cuando realiza sus ejercicios. De hecho, en varias de las pruebas no se enfriaba en absoluto. Los investigadores creen que el ciclo rápido de respiración de Iceman calienta la sangre de los capilares en sus pulmones. Esa sangre después se va extendiendo por el organismo y manteniendo la temperatura. El segundo cambio importante tuvo lugar en el cerebro. Al ser sometido a bajas temperaturas, el cerebro de Hof registró picos de actividad en la sustancia gris periacueductal. Esta región del mesencefalo está implicada en el control de los sentidos y del dolor. Aunque se esperaba haber registro en la zona insular anterior, que es la zona del cerebro que regula involuntariamente la temperatura corporal. De alguna manera, el método de su invención le ayuda a regular la temperatura de la piel hasta cierto punto. Y con ella, la del resto del cuerpo. ¿Ustedes qué opinan, kiwinautas? ¿Qué harían con este superpoder de poder sobrevivir a muchísimo, muchísimo frío? La neta, yo me cambiaría a un lugar muy congelante porque me gusta mucho el frío. Porque, fucking calor.